Puedo sentirlo muy dentro de mi El sentimiento que me haces vivir No hace falta que estés aquí Para que tenga ganas de vivir junto a ti Por siempre con este bendito amor Solo deja que entre en ti mi corazón Abre tu corazón Abre Ábrelo sin cuidado Abre todo el tesoro Que tanto tiempo has guardado Abre tu corazón Abre Mi refugio yo lo cuidaré Tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Abre Sanado El amor ha llegado Para quedarse a tu lado Para siempre Para siempre Para siempre Solo tienes que ver Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón